¡Dale, Luis! ¡Dale! Va a hablar Luis, que es el que ha hecho el desarrollo para que le fustiguéis. Yo bringo de observador. Eso es. Buenos días. Creo que ya estoy compartiendo la presentación. Sí, se te ve. ¿Se ve la presentación entonces? Sí, sí. Sí, alguien está escribiendo, por si hay un teclado. Ese es Ignacio, ¿no? Vale. Te silencio. Vale. A la silencia micrófono. Ya está, Silenciado. ¿Estás compartiendo también la pantalla? Bueno, la pantalla, perdón, la webcam. Sí, perdona, perdona. Eso es. Vale, pues por el principio. Estamos ya en la versión 1.1. Respecto a la versión 1.0, la verdad es que ha habido unos cambios muy menores. No hay nada que destacar. Seguimos bastante pendientes de los cambios que nos vayan diciendo. Vamos a hablar después del desarrollo realizado hasta el momento, de lo que queda pendiente. Os voy a enseñar un flujo de facturación con Ticketbuy, ¿vale? También mencionar lo que es la edición de facturas ya validadas, algo que, pues, no sé vosotros, pero en nuestro caso, pues, se da en algunas ocasiones y luego, pues, con la demo y luego todas las dudas que podéis tener. Vale, como os decía. Se da que, sí que se da que haya facturas validadas que las quieran cambiar, aunque realmente el reglamento de facturación dice que hay que hacer una rectificativa. Eso hay que recordárselo porque a alguno le va a caer una multa. Sí, sí, por eso. O sea que. Más que nada para tenerlo eso muy claro y que el cliente lo tenga claro. Vale, entonces, pues, lo que os comentaba, pues, que ha habido unos cambios menores, muy, muy pocos respecto a la 1.0. Pues, sin más, para que sepáis, pues, que la librería de firma, pues, se está haciendo con XSYG y Criptography. Hay que cumplir el estándar SADES-EPES, ¿vale? Concretamente el SADES-EMBELOPEZ es lo que ponen en la política de firma y, pues, así es como lo hemos implementado. Vale, detalles pendientes de aclaración. Pues, sí que se han pronunciado los de Guipúzcoa en cuanto a que va a ser un servicio de redes donde va a haber que hacer el envío de los XML. También nos van a dar unos ficheros de respuesta y han dicho más o menos la pinta que va a tener. También nos han mandado los códigos de errores. Vizcaya no nos ha mandado nada por separado. Cuando entendemos que va a cumplir ese documento que ha enviado Guipúzcoa y de Alaba, pues, tampoco sabemos absolutamente nada. Me corregí, se me equivoco, ¿eh? Luego, también, uno de los cambios de la 1.1 es que ahora el número de identificación del dispositivo, pues, pasa a ser opcional, aunque han dicho que luego es posible que vuelva a ser requerido. Bueno, pues, ya sabemos que se ha aplazado la implantación, tanto en Guipúzcoa como Vizcaya, de Alaba, pues, lo mismo, no sabemos nada. Y también queda pendiente de lo del registro de las entidades desarrolladoras, que sí que han dicho que iba a ser fácil, simplemente puse un formulario así, nada raro. Pero aún no sabemos nada. Me imagino que como hay el aplazamiento este, pues, ya nos irán diciendo. Vale. Lo desarrollado hasta el momento, pues, la facturación normal de clientes, las rectificativas de diferencias y sustitución, en el asistente de rectificativas de Odo hay un punto que es la cancelación, que sería, pues, unas diferencias totales, ¿vale? Se enviaría igual que una rectificativa de diferencias y luego tendríamos la anulación de facturas, que eso es, pues, cuando, según la normativa, cuando no has enviado una factura a un cliente y ha sido por equivocación y lo has subido por cuando no tenías que haberlo subido y simplemente se anula y ya está. ¿Vale? Temas pendientes. Pues, no me he centrado en las traducciones. Nosotros también añadiremos las traducciones a Leuspera. La gestión de colas, el envío de las facturas y el fichero de respuesta, eso no lo hemos hecho porque no lo he visto aún pertinente porque no han dicho ni a dónde hay que enviarlo, no sabemos nada de servidores de pruebas ni nada, entonces, no me ha merecido la pena meterme en ese fregado porque no tendría con qué probarlo. Tampoco tenemos hecho el paso de etiqueta factura y también quedaría pendiente la implementación del TPV, ¿vale? Que eso, luego os lo explico, cómo lo tenemos pensado. ¿Vale? La implementación del TPV, pues, tenemos pensado tenerlo para mediados de julio. Va a ser, pues, dentro de lo que es la especificación que envió Ticketby, pues, entraría dentro de lo que es la arquitectura distribuida, ¿vale? La generación del fichero y la firma sería desde el navegador y el envío sí que sería desde el servidor. Lo tenemos pensado para que el funcionamiento sea offline, igual que los tickets de Odo, ¿vale? Y, sin más, un punto de aclaración que es algo, pues, que evidentemente no se debería de hacer, pero también algo para recalcar, igual que lo otro que hemos comentado, de la edición de facturas validadas. En este caso lo que sería es, pues, que no se debería de abrir una misma sesión en otra caja. ¿Por qué? Porque igual tienes la primera caja offline, te vas a la segunda con la misma sesión... Luis, se te ha ido el audio. ¿Se te ha ido el audio? ¿No te oímos? A ver ahora, Luis. Se le reinicio... Vale. Ups, ahora se ha caído, ¿eh? Está volviendo a entrar ya, creo. ¿Hola? Ahora sí. ¿Llevo mucho tiempo hablando solo? No, 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 no. Solamente unos 20 segundos. Es que no sé si se ha roto de repente. Sí, no, se ha caído, sí, se ha caído. Vale, ¿estás compartiendo de nuevo? Sí, sí, ya estás compartiendo, sí. Vale, perfecto. Esto... Vale. Vale, no sé dónde me he quedado. Lo de la implementación del TPV, ¿eso sí me habéis oído? Sí, julio, eso es. Hasta aquí. Hasta aquí me has quedado, hasta aquí. Vale. Bueno, pues, que según la especificación, pues, entraría dentro de lo que es la arquitectura distribuida. Tanto la generación del fichero como la firma se hará desde el navegador y el envío sí que se hará desde el servidor. Va a ser un funcionamiento similar a los tickets que existen actualmente. Va a poder funcionar offline, ¿vale? Luego también entra en juego, pues, lo que digan las distintas haciendas de que, pues, algunos tienen unos requisitos especiales de cuándo se supone que se tiene que hacer el envío, pero es que, no sé, hay a veces que hay que hacer un compromiso. Hay veces que no hay conexión y es lo que hay. Luego, como punto de aclaración, igual que lo que hemos mencionado de las facturas, de la edición de facturas validadas, pues, sería, por ejemplo, un caso que no se podría abrir una misma sesión en otra caja, ¿vale? Porque es posible que tuvieras la primera sesión de la caja 1 offline, te vas a la segunda caja con la misma sesión y generas un ticket con el mismo número. Esta problemática ya está en Odo, no lo añade Ticketby, pero son cosas a tener en cuenta. Porque ya no solamente estaría mal en Odo, sino que se habría enviado a Hacienda mal. ¿Vale? El flujo de facturación de Ticketby que os voy a enseñar ahora, pues, os enseñaré la configuración necesaria para empezar a trabajar. Una factura normal, luego una rectificativa por diferencia, sustitutiva, una devolución total y una anulación. ¿Vale? Y os voy a enseñar ya la configuración. Vale. A ver. ¿Vale? ¿Me veis ya la pantalla de Odo? Sí, sí, se te ve, se te ve. Vale. Entonces. Pues la primera configuración sería en la compañía. ¿Vale? Si os fijáis, os me tengo que conectar como desarrollador para acceder a la configuración global de Ticketby. Así es como lo hemos definido. Eso ya nos discutiréis, lo que sea. ¿Vale? Pues es, sin más, una configuración global de Ticketby en la que decimos la licencia, que esto es lo que hemos hablado del registro de entidades desarrolladoras, que aún no sabemos nada. El implantador del cliente, la agencia a la que tributa la compañía y luego el certificado de la AEAT. ¿Vale? Que este certificado que está aquí es el que se da de alta en los certificados de la AEAT, en facturación. Vale, Luis, explica qué es el test mode. Sí, bueno, el test mode es algo que habrá que añadir cuando nos pongan a disposición los servidores de prueba. Sí, es que los ponen, que yo entiendo que sí. Pero, pues, sin más, es algo para tenerlo en cuenta cuando llegue el momento de poder hacer pruebas. Sí, eso es para el momento en que nos habiliten los servidores de prueba, para que, para enmarcando eso, estás mandando a los servidores de prueba, no a los servidores oficiales. Para cuando haces una implantación desde cero en un cliente, para que puedas hacer estas pruebas con facturas de mentira y no la líes. ¿De acuerdo? Sí, bueno, los que conozcáis el SI, pues, el concepto es el mismo. Se ha cogido el SI, vamos. Y se ha decidido que esta opción solo está activa en modo desarrollador porque, claro, es que como esto lo pueda cambiar un usuario normal, pues, la liamos gorda. A ver si le pone, hoy va Hacienda y se da a enredar y le quita el Activar Ticket Buy y hace cualquier cosa y luego se lo carga la empresa desarrolladora. Así que, no sé si lo estáis haciendo, pero a vuestros clientes, darles el usuario administrador con todos los permisos, con esta norma, no. Vale, la siguiente configuración sería, por ejemplo, la posición fiscal. El módulo de Ticket Buy depende de la localización española y, entonces, cuando se cargan las posiciones fiscales, pues, el módulo se encarga de añadir cierta configuración cuando se carga la contabilidad española. Por poneros un ejemplo, cuando se carga el régimen intracomunitario, la posición fiscal, pues, se especifica una clave de régimen de IVA, pues, que se considera oportuna para esta posición fiscal en concreto. Y luego también lo que son las exenciones de IVA, ¿vale? Hay unos códigos de exenciones que iría cuando, pues, tienes un desglose de IVA con exentos, ¿no? Y simplemente, pues, sería información por defecto que se autorrellenaría cuando añadas líneas a la factura. ¿Vale? Otra configuración necesaria, pues, sería, en el diario, sería configurar el permitir la cancelación de asientos, ¿vale? Para poder permitir la cancelación de una factura ya validada y que se envíe la anulación a Hacienda. ¿Vale? Como ya os he comentado antes, se utilizan los certificados de la AEAT, que este es el que he dado de alta, es un ejemplo de, concretamente, el certificado, este es uno que hemos sacado de ISEMPE. ¿Vale? Más configuración, pues, el cliente. Si nos vamos, por ejemplo, aquí a un extranjero, ¿vale? Pues, aquí tenemos un campo que sería el campo del tipo de identificación, ¿vale? Que son los especificados por Ticketby, que tengo entendido que lo cogen del SI, ¿vale? Y, simplemente, es decir, pues, el tipo de identificación a enviar a Hacienda. ¿Vale? En un cliente normal, por ejemplo, tengo aquí uno de Binobo, creo. Pues, en este, por ejemplo, pues, sería, pues, el número de identificación fiscal, el normal. ¿Vale? Y, luego, ya, podríamos pasar, ya, pues, a una, a un flujo de facturación normal. Ya tengo preparados aquí unos ejemplos, ¿vale? Pero, si queréis, pues, lo puedo lanzar de nuevo, ¿vale? Voy a duplicar, por ejemplo, esta factura. Entonces, tengo un cliente que es nacional, que, en este caso, pues, sería, por ejemplo, Binobo, que tiene la posición fiscal de régimen nacional, ¿vale? He añadido dos líneas con el 21% de IVA. Y, en Ticketbuy, lo que rellenamos es, pues, por ejemplo, la información que requieren, que esto ya lo iremos toquiteando un poco, según vayáis viendo y si veis algo raro. Lo que os comentaba antes de los regímenes de claves de IVA, que esto sí que hay que enviarlo, ¿vale? Lo de las rectificativas es, cuando vas a hacer una factura rectificativa, está aquí también una factura de cliente porque puedes hacer una sustitutiva. Y una sustitutiva, pues, es una factura de emisión, ¿vale? Vale, pues, entonces, aquí ya, pues, ya podríamos pasar a la validación, ¿vale? Y ya nos ha generado aquí, pues, las facturas enviadas a Hacienda, ¿vale? Aquí lo podemos ver. Aquí se guarda, por ejemplo, el identificador de T-Buy, que esto es un identificador que tiene que ir en el impreso de la factura, en el ticket también, ¿vale? He guardado aquí la firma, por si acaso, ya igual luego simplemente la tenemos que quitar. No es una información que necesite saber el usuario, pero por el momento la he dejado ahí, ¿vale? Tenemos la URL que se ha generado según la especificación, ¿vale? Que contiene el identificativo de T-Buy, contiene el número y serie de la factura, el total y luego un código CRC8, ¿vale? Que ellos te dan el algoritmo que tienes que poner para hacer el cálculo y eso es lo que se indicaría aquí. Este es el código QR asociado a esta URL y luego tendríamos el fichero este, que no sé si os lo voy a poder enseñar. A ver si puedo compartir. Este sería el fichero que acabo de generar, ¿vale? Pues sin más para que veáis un poco de ejemplo. Tener en cuenta que, por ejemplo, en Guipúzcoa, que es la hacienda que hemos seleccionado en esta compañía, requiere el detalle de la factura. Es la única hacienda que por el momento requiere el detalle de la factura. Entonces, hay una configuración que no está abierta al usuario en la que se configura qué campos del fichero XSD, de la especificación, pues que algunas haciendas pueden querer ciertos campos y otras no. En el caso de Guipúzcoa, pues ellos si requieren el detalle de la factura, pues si tenemos la compañía con esta hacienda configurada, pues le enviamos el detalle. Luego estaría el desglose y luego ya iría aquí todo el tema de la firma, ¿vale? Pues que cumple la especificación del SADS-PES y por el momento, por las pruebas que hemos hecho, pues está como debería, si es correcta la firma. Luego ya veremos las pruebas con las haciendas. Vale. Vamos a volver a la otra pantalla. Y vamos a hacer, por ejemplo, una rectificativa. Ah, Luis, imprime la factura. Ah, sí, es verdad, sí. A ver, ¿dónde estoy? Imprimir. Vale, un segundo que os comparto la otra pantalla. Vale, ¿ya me veis el PDF? Sí. Vale, pues sería el PDF y simplemente ellos requieren que se añada en la parte inferior de la factura, que se añada tanto el identificador como el código QR. Y habrá que hacer lo mismo con el ticket. Baja hacia abajo, que se esté en la pantalla cortada. Vale, ahí, quieto, ya está. Sí, sí, ahí ya se ve perfecto el este. Vale, pues eso sería. Y en el ticket sería lo mismo. Vale. Bueno, pues vamos a hacer ahora un ejemplo de factura rectificativa. Antes de que pases ahora esta factura, ¿no podríamos modificarla? No deberíamos. Vale. No deberíamos. Entonces, ¿eso es lo que queda pendiente de hablar con el equipo? ¿De si restringirlo o...? Meterle un controlador. Si tiene número y tiene fecha y tiene el código Ticketby, que como intenten darle a cancelar, decirle que tiene que hacer una rectificativa. Eso es como realmente habría que hacerlo, aunque no se persiga. En el caso del Ticketby, al estar ya presentada y esto, a menos que acepten como el SI modificaciones, yo lo metería. No modifican, no admiten. Pues entonces hay que meter que el cancel ni leches somos. O sea, en el cancel una restricción. Bueno, el cancel nos va a explicar Luis que está controlado, creo. Ah, vale, vale. Concretamente os iba a comentar, porque había un módulo que lo ha añadido como dependencia, que ahora mismo os lo voy a decir, que creo que es el L10NS Accounting Voice Sequence, que es el que se encarga de evitar la cancelación, creo que era. No, ese no se encarga de evitar la cancelación. ¿De qué, perdón? No, que ese no se encarga de mantener la cancelación. Lo que se encarga es de mantener el número. El número fijo, el consecutivo en fecha y número, nada más. Eso es. Igual era lo de pasar a borrador o algo así. Ahora mismo no me acuerdo exactamente. Vale. Entonces, pues vamos a hacer un ejemplo de factura rectificativa. Vale, ya sabemos que tenemos aquí un asistente. Vale, y tenemos los tres casos que os hemos comentado, que sería el primero, una rectificativa por diferencias, normal, ¿no? Cuando simplemente quieres restar algo. Luego la cancelación, que sería, pues, una devolución total. Y luego la modificación, que esto ya sería una sustitutiva. Vale, pues vamos a hacer, por ejemplo, la primera. Ignacio, tienes el audio puesto. Vale. Vale, entonces esto lo que ha hecho es crear una rectificativa por diferencias. ¿Vale? Ya nos ha rellenado la información. Por ejemplo, aquí el código de rectificativa, pues, se correspondería por defecto al artículo 81, 82, errores fundados de derecho. ¿Vale? Se indicaría, pues, que es por diferencias y, pues, operación de régimen general. Esta es la información de la cabecera de la factura de ticket by. Aquí diríamos, pues, qué es lo que queremos quitar. Pues, vamos a quitar solamente la caja del ordenador. ¿Vale? Lo validamos. ¿Vale? Y lo mismo. Pues, ha generado una factura. ¿Vale? Es la misma información, pero aquí, pues, el fichero, pues, es de rectificativa. ¿Vale? Y a ver si os lo puedo enseñar de nuevo. ¿Vale? Os comparto el fichero. ¿Vale? Entonces, pues, la pinta es más o menos la misma. Lo único, pues, que hay un apartado en el que tú dices qué factura estás rectificando. En este sería el anterior. Este sería, pues, los códigos de rectificación y el motivo, que sería por diferencias. Y lo mismo, pues, las líneas. Pues, comentar que se está enviando en negativo porque en el SI así es como se envía. No han dicho nada desde Ticketbuy. Pero nosotros lo que hemos hecho es que si Ticketbuy no dice nada, pues, seguimos la especificación del SI. Y en el SI, en las facturas rectificativas por diferencias, pues, decían que tanto los totales como el desglose, pues, tenía que ir en negativo. Entonces, nosotros, pues, lo hemos enviado igual. Entonces, nosotros entendemos que ellos comparten la misma especificación que el SI para lo que no hayan ellos dicho nada en específico. Sí, eso nos dijeron en la reunión de Vizcaya que, y cuando hemos hecho las consultas, que en caso de duda agarrarse al SI. Luego hay veces que se contradicen el uno con el otro. Pero, bueno, hasta que no esté la norma publicada en serio y se hagan las primeras pruebas, no nos podrán decir más. Pero, bueno, que lo hayamos tenido en cuenta, que entiendo que es el caso más normal, que lo hayáis que mandar en negativo, luego pasarla a positivo y ya es igual. Vale, Luis. Vale. Entonces, no sé si queréis que también os enseñe el resto de rectificativas o lo que vosotros prefiráis. Hace una cancelación. Vale. Pues, por ejemplo... Era un fichero nuevo. Así como en rectificativas es el mismo fichero, cuando se anulaba una factura, era un fichero diferente. Dices, ah, el fichero de la anulación, sí, vale. Sí, perdón, la anulación. Te he dicho cancelar, pero igual es anular. Lo que sí que he visto en el XML, chicos, es que tenías en el detalle, en el que buscaba, tenías el detalle en positivo. Y luego el total factura en negativo. No sé si eso te va a dar problemas. A ver, a ver, a ver. ¿El qué, perdón? Vuelve a sacar el XML en el detalle. ¿El de la rectificativa, me dices? Sí, tenías la unidad en positivo, el importe de la línea en positivo, y luego el total factura en negativo. A ver. ¿El detalle? Sí, lo ves, ¿no? El detalle está en positivo, pero luego el importe de total factura en negativo. Ah, el importe unitario, Luis. Ah, este. Ah, pues mira, tienes razón. O sea, si haces cantidad por importe unitario, eso es positivo. Sí, sí, tiene que ser uno de los dos. Sí, tiene razón. Si a la hora de validar, igual luego tenemos problemas. Ok, ok. Lo modificaremos antes de subirlo, sí. Tienes razón. O igual no da problemas, ¿eh? Sí, sí, seguro que sí. Seguro que sí. Sí, seguro que sí. Pues acaso. De todas maneras, lo que tengáis, subirlo a un pull request ya a la localización y que a partir de ahí se pueda ir avanzando, ¿eh? O sea, no... Sí, 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 sí. Este fallo a lo mejor se habría dado cuenta, Sergio, en el pull request y lo habría dicho tranquilamente, aunque se ha dado cuenta ahora. Vamos, ¿no? Sí, sí, sí. Vale, pues vamos a hacer una anulación. Vale, duplico, la valido y ahora la cancelo. Bueno, tenemos aquí lo mismo de antes, el mismo fichero, ¿vale? Y al cancelar, pues se ha generado aquí un fichero de cancelación, ¿vale? Pues que aquí no hace falta indicar ningún código QR, simplemente hay que especificar el número de factura, la serie de la factura y la fecha de expedición, ¿vale? Os voy a enseñar el fichero, la pinta que tiene. Vale, como os he comentado, pues simplemente la serie, el número y la fecha y el resto pues sería lo mismo, ¿vale? Aquí no hay que especificar importes ni nada, simplemente que cancela otro y se acabó, ¿vale? Esto era más sencillo. Solo indicas la factura que cancelas. Vale. Vale, pues eso. Pues entonces lo que os he comentado, digo, por hacer un poco de recuerdo. La configuración de la compañía, ¿vale? Donde tenemos, pues que es como lo hemos puesto nosotros de modo desarrollador. El registro de la entidad desarrolladora, pues que aún estaría pendiente que nos dijeran, ¿vale? Aquí es donde se indicaría el implantador del cliente, ¿vale? El certificado de la AEAT. ¿Vale? Luego en la posición fiscal tendríamos que indicar los claves de regímenes de IVA, ¿vale? Por defecto se han configurado los que vienen de la localización española para que lleven unos por defecto, ¿vale? A la derecha tenéis un cuadrillo de los, vamos, un conjunto de los que se ponen en la especificación de Ticketbuy. ¿Vale? Luego los códigos de sanciones de IVA. ¿Vale? El fichero de anulación, pues que para poder cancelar la factura, pues tienes que tener este check activado en el diario. ¿Vale? El tipo de identificación en el cliente. ¿Vale? Y pues luego, pues lo que os he dicho de las facturas, pues la normal, por diferencia, sustitutiva, la cancelación y la anulación. Y si tenéis cualquier duda, pues nos decís. Teníamos pendiente preguntaros que ya lo ha sacado a colación Ignacio. De a ver dónde lo subimos esto, pues ya nos lo has dicho. Pues hacemos un pull request a la localización española y... ¿Vale? Si me queréis preguntar cualquier cosa a mí o a Miquel, pues... Igual tenéis los micrófonos silenciados o no hay ninguna duda. Una de dos. No, no. Seguro que hay dudas. Por eso. Enhorabuena, Luis, por la presentación y por el currero que os habéis pegado. Tiene muy buena pinta. Gracias, José. ¿Dudas? A mí me has extrañado en la pestaña, en la factura, en la pestaña que tenías de Ticket Buy, los impuestos, por ejemplo, que los tienes, ¿generales por la factura o son línea a línea de factura? Te comparto la pantalla. Vale, a ver. En Ticket Buy. En las facturas, exacto. O sea, tienes la pestaña de líneas, por un lado, y cada línea tiene su IVA y sus impuestos, pero luego... O sea, no tienes aquí la información de Ticket Buy, la tienes en otra pestaña que parece que es como información de cabecera, ¿no? Eso es, eso es. Tienes diez líneas. Ese régimen general que tienes ahí, o sea, ¿no tienes una afección de impuestos por cada una de las líneas de la factura? Los impuestos de todo se guarda aquí, en otra información. Aquí sí es donde indico una nueva columna en la que hay que decir por cada línea del desglose, si es exenta, pues decir, el código de exención. Que esto se autorrollenaría si la línea de la factura, pues tiene, por ejemplo, un 0% de IVA. Vale, pero entonces, ¿a ti qué es la información por cada IVA, pero por los totales, no línea a línea de factura, ¿no? Va justamente el desglose por código de impuesto. O sea, se envía el desglose del 21, el del... El del 10. Sí, el total de cada tipo de impositivo. Eso es. Oye, una cosa. Has comentado que el TPV lo tenéis pensado para que funcione conectado y desconectado. ¿Y cómo resuelves el poder imprimir el QR si está desconectado el TPV? Para que sea el mayor problema, ¿no? Que se veía en el tema. ¿Lo habéis conseguido resolver? Sí, como lo hemos pensado, ya tengo un compañero mío que está haciendo ya el desarrollo. Y lo que se va a hacer es, tanto la generación del fichero como la firma, se va a hacer desde Javascript, en el propio navegador. Y luego lo que se hará es, una vez ya esté online el TPV, ahí es donde se enviará ese fichero al servidor de Ogo y desde donde se mandará a la hacienda. Claro, porque realmente en ese código QR que has mostrado no hay una información que nos devuelva a la hacienda, ¿no? No, no, no. Lo puedes pregenerar por tu cuenta. Eso es. Ah, vale, vale, vale. Es una URL con la que el usuario accedería a la factura online una vez que se haya subido. No, no tenemos que enviar y esperar a que nos devuelvan OK para poder imprimir el QR. Vale, vale, vale. No hace falta esperar una respuesta. No, no, es que además en el backend lo que se hace es, se genera el fichero y la firma y se añadiría a una cola de envío. Y tú, sin embargo, la factura pues ya la has podido, ya la has validado evidentemente y ya la has podido dar el PDCA. Claro, lo único que le va a pasar al usuario, si tú vas al establecimiento que sea, te dan un ticket, tú lees ese QR, todavía está sin subir esa factura, entonces te va a decir, oye, todavía no está. Pero de allí al día siguiente, ¡plac! Correcto. Te va a salir el QR y te funcionará, ¿no? Sí, es que no había que hacerlo offline porque no puedes parar a una tienda porque no tienes, no puedes decir, no, no, no puedes emitir facturas y que todos los clientes se vayan. No, y menos en Vizcaya, bueno, repuzca porque debes en instantáneo el envío, pero en Vizcaya te dan hasta tres meses, con lo cual es que no te quedan más opciones que sea offline y buscarnos la vida para que funcionen offline. Claro. Además, desde el punto de vista de la hacienda también es que no es válido porque si se caía en los servidores de la hacienda, separaba todo el... Claro, separaría todo el país. No tendría sentido, ¿no? Muy bien. Pues en principio no tengo más preguntas. ¿Alguien más? Buenas, soy Adrián, nos hablo de Kernet, de Bilbao. Buenas, dale, Adrián. A ver, no sabéis si me estáis escuchando. Vale, nada, era un poco relacionado con esto último que estabais comentando. Sabía que hasta ahora con el ticket buy teníamos un plazo, entonces la factura se entraba normalmente un poco según configuración en cola de envío. Tenía un poco de dudas con esto, con el tema de los plazos, porque hasta ahora, por ejemplo, o sea, justo un poco me ha quedado resuelto ahora con esto que acabáis de hablar. Porque sí que tenía entendido que, por ejemplo, la mecánica esta de que tú ibas a ser... Se estaba vendiendo como que cuando un inspector o una persona fuera a un establecimiento, imprimía un ticket y en el mismo momento que leía el QR iba a saber si se estaba declarando o se estaba haciendo ahí un poco de fake o trampa ahí. Entonces, no sabía un poco cómo estaba el tema de los plazos o si esto no van a entrar los envíos en cola, si va a ser configurable o cómo está un poco todo esto. Sí, te comento. En principio, en las tres haciendas tienen sus peculiaridades. De Álava no sabemos nada porque no nos ha pronunciado. Guipúzcoa ha dicho que sí o sí en el momento que se genera el ticket tiene que enviarse, entendiendo que puede pasar que en ese momento se cae la línea, por lo que sea se te fastidia el router y entienden que mientras se solventa esa falta de conectividad, tú puedes seguir trabajando y en cuanto se recupera, los tickets se van a enviar. Entonces, Guipúzcoa ha admitido eso. Vizcaya ha dicho que o bien los mandas en el momento o tienes tres meses para poder enviarlos. Lo que pasa es que si bien es cierto que con las facturas puedes coger y decir, bueno, pues en Vizcaya yo decido cuándo validar las facturas y luego las envío, con el tema de los tickets no tiene sentido que tú vayas generando tickets y los envíes dentro de tres meses. Es que no tiene ningún sentido. Entonces, en el momento en que lo generas, lo envías y punto, porque ni puedes modificarlo y si lo quieres anular, pues le das a una anulación y ya está. Entonces, así es como lo que nos han transmitido en las normas, en las sesiones que hemos tenido presenciales con ellos. Que la norma tenía que salir oficialmente en el mes de junio o julio y a ver lo que pasa con este atraso. Sí, que lo ideal, entiendo entonces, es ni configurar delays ni nada. Simplemente, pues tener que en cuanto lo tengamos disponible, estar enviando todo el rato. Sí, porque es que además no tiene sentido que tú digas, pues no envío. Bueno, a ver, podría tener sentido que digas, no envío ninguna, ¿vale? No envío ninguna y antes de enviar las repaso todas y luego las confirmo y las envío. Pero en el momento que tú confirmas una factura, la siguiente guarda la traza de la anterior. Con lo cual, ya estás pillado. No puedes escaquearte de ninguna manera. Vale, perfecto. Simplemente le vas a ver un poco la política esta que ahí vamos a seguir. Gracias. A fecha de las reuniones, en julio, a ver lo que dicen. Sí, sí, sí. Bueno, eso. En la línea de siempre. Yo entiendo que esto de que se guarda la anterior es de las únicas cosas que te garantiza que no te están borrando facturas por el medio, quitando facturas y tal. Lo mismo que también dijeron que en los primeros meses de implantación de Ticketbuy, pues iban a ser un poco permisivos, ¿vale? Entendían que podía haber errores, que algunas facturas no llegasen y cosas de esas. Pero una vez que ya esté implantado y funcionando, pues no van a perdonar ninguna. Vale, pues perfecto. Muchísimas gracias. Vale, a ti, Adrián. ¿Nada más? Parece que no, Miquel. Pues nada, pues... Solo comentaros una cosa. Se ha grabado la presentación. Si a alguien, se lo mandaremos a los asociados, pero si alguien necesita el vídeo o el link, pues nos lo solicita, ¿vale? Para algún cliente o para cualquier otra cosa, ¿vale? Muy bien. Muchísimas gracias por vuestro trabajo, Miquel. Va, muchas gracias a todos. Nos quedaría una cosa, nos quedaría una cosa que es... Ya sabéis que nosotros hemos hecho este desarrollo para la ONCE. Entonces, no sé, igual en esta reunión o posteriormente o coordinarlo, no sé cómo, habría que mirar los compromisos para el resto de versiones. La 8, la 12, etcétera. ¿Vale? Entonces, sin más, para que... De todas formas, mandaremos un newsletter asociado también para fomentar un poco esas versiones también, para recordárselo. Teniendo en cuenta que no sé si ahora es el mejor momento para hacer la 8 y la 12, teniendo en cuenta que no hay todavía servidores de prueba, que no... ¿Vale? O sea, sin más. Coger los compromisos no quiere decir hacerlo ahora, pero... No, además es que tenemos asociados que nos han preguntado sobre esta presentación de cara a la futura implantación a nivel nacional, porque sí que es verdad que sí que se estima que vaya a funcionar en todo España. Sí. Muy bien. Quería preguntar una cosa, Miquel, ahora que has comentado el tema de servidores de prueba, ¿cómo está ese tema y cómo está el tema también de los certificados que se pueden utilizar también ahora en la fase de pruebas? Si es que se van a poder utilizar certificados provisionales. No lo sé. Lo de los servidores de prueba no sabemos nada. O sea, vosotros no estáis enviando todavía nada. No, es que no nos han dado los servidores, ni los de prueba ni los buenos. Nos han dicho que va a haber unos servidores. Pero es que además... Si os fijáis, en la página de Etiquette by the Gipuzkoa está el documento que os he comentado de la especificación del envío. Lo único que dicen es que va a ser el protocolo API REST y que se va a enviar el fichero XML, que te van a devolver un fichero XML con códigos de errores y han puesto una tabla con los códigos de errores. No han dicho absolutamente nada más. Y los servidores en las reuniones que hemos estado decían que para septiembre de este año iban a estar. Es que... No lo sé. Por eso ha habido partes que Luis no ha hecho, porque dice, ¿para qué voy a mirar lo de los errores? Y todavía no sé si tengo que enviar, cómo tengo que enviar, si van a ser los errores. Gipuzkoa sí que puso los errores. Vizcaya no dijo nada. Entiendo que no habrán hecho cada uno las cosas por su cuenta. Entiendo que esto será consensuado. Entonces, funcionará igual si mandas a Gipuzkoa que si mandas a Vizcaya. Quiero entenderlo, pero... Hasta que no salgan las cosas escritas y nos pongan las pruebas, José, ni idea de lo que... En el de certificados, me suena que he oído que Vizcaya lo que es el VATUS sí que admite unos certificados provisionales que no son reales de ISEMP. ISEMP tiene un certificado especial para este asunto de Ticketbuy. Pero también nos dijeron que admitían cualquier certificado. Respecto a los certificados de prueba para hacer las pruebas, no lo sé. Pero mira, ya que lo has preguntado, les voy a hacer una consulta y a ver lo que me dicen. Tanto Gipuzkoa como Vizcaya. Sí, estaría bien porque, bueno, ya le oísteis la última vez a Ignacio. Decía que las pruebas que hace él con el SI, que usa el certificado de Dios y que no se lo puede pasar a ningún técnico y tal. Y eso es un freno de la leche a la hora de desarrollar. Entonces, si podemos usar certificados de cachondeo, aunque sea que nos los de ISEMP, pero que sea algún tipo de certificado gratuito o sin, yo qué sé, sin una validación legal de la empresa y tal, pues, joder, ayudaría un montón. Vale, perfecto. A mi cuenta me informo y os respondo en el chat. Vale, ok. Perfecto. Vale, pues, muchas gracias. Nada más. Hola. He vuelto. Pensaba que se había conectado al que tenía la reunión, pero aún no. Vale, vale. Entonces, sin más, vamos. Una cosita que me quedaba. El tema del Resapi. Está utilizando Resapi al final, porque ahí había dudas, ¿no? Por lo que os he entendido. Creo que la agencia tributaria para un modelo raro también está usando Resapi. A lo mejor sería conveniente mover la que es la librería de Resapi al módulo de IAT. Lo investigaré. De momento, dejarlo así, mandarlo como pull request. Investigaré. Sí. Investigaré y os comento. Vale. En principio, solo era eso. Vale, vale. Hecho.